Y va a hacer también otro Yurchenko. 8.925. ¡Ay, qué pena! Un salto de 9.80, porque hace dos giros en el segundo vuelo. Vamos a ver la repetición. Ahí está. Vean cómo ha tenido... Ha caído mal. Ha tenido que apoyarla. Estaba en el código anterior con 9.90 de nota de partida y ahora tiene 9.80. Y ya se atreve la campeona de Europa Junior con mucho. Mejor. Mejor. Aunque sale, como ven, hacia la izquierda.